Manolo Jiménez Salinas emitió su voto en la casilla 731 contigua en la escuela primaria Hermidio Jiménez Aguirre de la colonia Brisas Poniente. El candidato de la coalición Todos por México arribó al lugar acompañado por su esposa, hijos y otros familiares. Se tiene una jornada tranquila en paz hasta estas horas y esperemos que así continúe para que la gente pueda ser. ¿Qué tal la gente votar Manolo? Sí, que salgan a ejercer su derecho al voto y aprovechando que vivimos en una ciudad donde hay tranquilidad, hay paz y bueno, se puede ejercer ese derecho con tranquilidad. ¿Qué va a hacer el resto del día, señor? Pues andar ahí con la familia y andando con mis hijos, y estar monitoreando ahí desde nuestras oficinas que se montaron para este ejercicio. Acto seguido salió del aula entre saludos, se dirigió a acompañar a Marta Garay a votar en el colegio Liceo Freinet. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.